Bueno, gracias a todos los que están acá presentes Ya prácticamente no necesitan mucha presentación Bruno Ferrari Uno de los fundadores de la cervecería Berlina En Bariloche Eresado de la BLB Como siempre Bruno agradecido Por todo lo que haces por la asociación Por el apoyo que venís dando desde hace años Y bueno, también por la cultura cervecera No mucho más Con la gente para que vayas comentando Y nosotros estamos acá atrás por cualquier cosa Bueno, me estoy serviendo un birrón Bueno, primero de todo es un placer Estar acá Es un placer compartir con todos ustedes La asociación, como vos decías Lucho Le tengo un cariño enorme Hace muchísimo tiempo De que estamos compartiendo juntos Así que nada Divertido charlar sobre este tema Hay un montón de temas Pero bueno, vamos a enfocar más que nada En la discusión escalonada Yo vengo de una escuela alemana En el año 2001 Me recibí allá de abogado maíster en la BLB Y bueno, realmente Más allá de las Hay unos diálogos Y unas conversaciones interesantes Y unos debates De con la modificación De las maltas ahora Que tienen Que si es necesaria O no es necesaria Yo creo que sí que lo es Y ahora voy a empezar A fundamentar un poco Y a contar por qué Bueno, no puedo dejar Si bien es un tema aparte La molienda No puedo empezar a hablar De la maceración Sin hablar de la molienda Anoté un par de cosas La molienda la voy a hacer breve Pero es clave ¿Cuál es la idea de la molienda? La idea de la molienda Es partir el grano a la mitad ¿No? Para que poder llegar a las azúcares En la parte interna del kernel Pero que Pero que si el husk Te quede después del lecho filtrante En escalas chicas Es muy recomendable Y yo lo he hecho también Cuando tenía El brewpap En el 2004 Que empezamos con ollas De 250 litros Humedecía con Con una aspersor En la batea Los granos Que iba Que iba A entrar A moler Porque Un grado de humectación Específico Ayuda mucho A que no se quiebren La cáscara Y que se abran Un detalle importante Es Por lo menos De vuelta Yo hablo En mi experiencia Es no superar Más del 5% De harina Debido que Que ahí En el Triturando Es distinto a moler Y la idea es moler Es abrir Y no romper las tos Y no hacer las harinas Porque ahí Se pasan un montón De taninos Y de astringencias Cosas no deseadas Y por supuesto También Turbideces Al producto Después Otro de los O sea Conclusión En la molienda Hay que estar Muy consciente Que la cáscara Está en los taninos Y la cáscara La queremos Para que actúe Del lecho filtrante Y no De No para que entren Los productos Solubles del líquido Del mosto Uno de los detalles También Para mí Me es importante En la Cuando vas moliendo Es ver el calibre Y estar regulándolo Constantemente Cada malta Tiene un calibre Distinto Entonces Si vas a hacer Una receta Con cuatro maltas Distintas Verificar el pasito Cada vez que le toca Cada vez que es el cambio Es preferible Siempre Moler un poco más Eh Grueso Que fino Porque siempre Se puede volver a pasar Si bien no es tan recomendable Pero se puede volver a pasar Y no lo puede volver a pegar Una vez que lo moliste todo A mí en mi caso particular En la maceración Me gusta mucho Entrar Primero con todo Lo que son Las maltas claras Y después ir incorporando Los colores Las maltas caramelos Las maltas torradas Y las maltas negras Cada una en sus escalas Para ir viendo Cómo se va modificando En el empaste El tema del color Bueno Terminando con la molienda Tenemos todo molido Por supuesto Que lo ideal es moler Y al toque Empezar a macerar Eh Debido a que ya Las azúcares Al estar En contacto Con el oxígeno Tienen un Empiezan con su problema De oxidativo Y no lo queremos Entonces Lo ideal Es moler Justo antes De empezar A macerar Bueno La maceración Es el proceso Más importante De la fabricación Del mosto Y bien lo que sucede Acá Ahora después Vamos a ir Una parte más técnica Pero la parte más Romántica y real De este proceso Es el romance Donde se conoce El agua Y el cereal Eso sucede Por supuesto En el mash kettle Y en ese momento Es donde En ese romance Por escalones De temperaturas Que es como Lo mismo que sucede En un romance Vuelvo a repetir Es bueno ir de a poco Y de a tandas La degradación La degradación completa Del almidón Es el objetivo De la maceración Para obtener Azúcares Y dextrinas Solubles Que después Por supuesto Con temperaturas Y tiempos óptimos Las enzimas Laburan Y cortan Estas 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 azúcares Largas Transformándolas Por lo general En glucosas Y fructosas Que después La van a poder Fermentar La levadura O sea A ver Vamos de vuelta Por acá Que tengo un par De apuntes También Que saqué Mis viejos apuntes Solo una parte De los componentes De la molienda Es soluble En la cerveza Solo pueden pasar Sustancias solubles Es por ello Que es necesario Que las sustancias Insolubles De la molienda Sea convertidas En sustancias solubles Durante la maceración Esto se hace Debido a Tiempos Y pH En la maceración Los insolubles Son el almidón La celulosa Es una parte De las sustancias También Y las Digamos Las sustancias Que tienen Alto peso Molecular Y otros compuestos Por supuesto Que por motivos Económicos Queremos Hacer La mayor cantidad De productos Solubles Para que pueda Pasar en el mosto Después Vamos a decir Las propiedades De las enzimas Si todos entendemos Yo lo voy a ir por arriba Después hay que leer Yo invito a que sigan leyendo Pero para que tengan Una noción general La gran mayoría De las cervecerías Más escuela Norteamericana Hacen una infusión Simple Por lo general De 67 grados Laburan entre 45 Y 1 hora 10 A mi me gusta Empezar a una temperatura Mucho menor Lo que se llama El empaste Que ahora voy a hablar Me gusta entrar A los 59 grados Y voy a explicar Por qué Dependiendo También cada estilo De birra Va a tener el porqué De su maceración Y de sus tiempos Y sus tiempos Y sus escalones Respectivos ¿No? Bueno La propiedad Más importante De las enzimas Es Es la actividad En la disociación De los subtractos Obviamente Que esto va a depender 100% De las temperaturas Y los tiempos Que esto labura El pH El valor del pH Es importante Para la actividad Enzimática Pero es muchísimo Más importante Los tiempos Y la temperatura En sí En este caso Los procesos De degradación De la sustancia Importante Para el cervecero Son La degradación Del almidón Que es el fundamental La degradación De los beta-glucanos La degradación De las sustancias Aluminomoideas Y la transformación De ácidos grasos Así como una serie De otros procesos De degradación Que son muy importantes Pero el almidón Pasa a ser El fundamental Porque están Donde están La mayor cantidad De azúcares Fermentecibles Que nosotros Queremos obtener Y obviamente Que el almidón Es degradado De la malta Viene la malta Adentro Pero si nosotros No le damos Temperatura Y tiempo No sucedería Jamás esto Hay Hay tres procesos Que son Claves Que viene Es el engrudamiento O el engrudo La liquefacción Y la sacrificación El engrudamiento O el empaste ¿Qué viene a ser eso? Viene a ser Cuando nosotros Mezclamos La malta Con el agua Y tiene un par De variables Que son importantes Es importante Hacerlo lo antes posible En un mundo perfecto Lo ideal sería Bombearlo desde abajo También para que No ingrese oxígeno Y si no También en otro mundo Que es en el mundo Que yo estoy Que no es del todo perfecto Pero bueno Yo mezclo Directamente el gris Se mezcla El empaste Cuando entra el grano Entra con agua Eso permite Que hay mucho menos Oxygen intake Y es mucho mejor De vuelta para la oxidación Todos sabemos Que el oxígeno No es nuestro peor enemigo Salvo para la levadura Es interesante Después si no Lo queremos evitar En todo momento Entonces En lo que es Generar el empaste O el englobamiento Es muy importante Es muy importante Entrar en el mayor Tiempo posible Usando las mismas Proporciones A mi me gusta Siempre usar Una parte De De Una tercera parte De grano Por dos terceras Partes de agua Vamos a decir Si voy a empastar 750 kilos 750 kilos O vamos a poder Más fácil Si voy a empastar Un kilo De grano Lo hago En tres litros De agua Esto es importante También Cómo se mezcla Es muy importante No generar Ningún tipo De 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 Como se dice De grudo De pelotas Sólidas Y esto Idealmente Siempre es con una pala Con agujeros No incorporar agua Desde Aire desde arriba No haciendo el zapito Sino que desde adentro Mismo del mosto Laburar Es bueno También Preferentemente Tener una secuencia De laburo Como un par de remadas Para un lado Y un par de remadas Para el otro Tener una secuencia Con constancia Saluda Y así También generas No Asegurás No tener tantos Grumos Después vamos A la licuefacción ¿No? Que son Empezamos a laburar Con las cadenas Largas De 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 azúcares En el En el almidón La licuefacción Se entiende A la Disminución De la viscosidad Del almidón Egludado Por parte de las Alfa milasas Y las beta milasas ¿Qué es lo que tenemos Que hacer acá Nosotros acá? Tenemos que Incorporar Las azúcares Insolubles En la birra Como hablábamos antes Los tiempos Y la Y las temperaturas Son claves Para que esto genere Para que esto suceda Hablándolo en criollo Y después podemos pasar Más a gráficos Más chicos Y Literatura Más específica Vos empezás Con unas cadenas De azúcares largas Que es el almidón Y después empiezan a actuar Por ejemplo Eso A mí me gusta hacer El empaste A los 59 grados Y que el empaste No dure más de 10 minutos En lo posible Una vez que tenés Todo Ya empastado Y todo Mogenizado Y ya Un mosto viscoso Tenés que empezar A subir la temperatura El primer escalón Es de los 62 A los 64 grados Donde actúan Las beta milasas Las tipas Lo que hacen es Cortan Los extremos De las cadenas De azúcares Y después En el reposo De los 66 De los 65 A los 67 grados Actúan las alfa milasas Y ellas laburan Al centro De estas cadenas De azúcares Generando Cadenas de azúcares Cortas Y así Se generan Sobre todo Glucosas Y fructuosas Que son El apetito Y el alimento Para nuestra leva Que al fin y al cabo La birra La hacemos La gran razón Por qué la hacemos Es para que tenga Un espíritu bebible O llamémoslo alcohol Si algunos dicen A mí me gusta Llamarlo más Espíritu bebible Y estoy convencido De eso Porque el alcohol Es para una cicatriz Afuera en la piel Te la tirás Y es externa Lo que te metes Al cuerpo Si es Un Si es un espíritu Bebible noble Le hace muy bien Al alma La alegra Por eso Debemos Y esa es la verdadera razón Te hace bien Te alimenta El espíritu El alma Y la manera de ser Entonces es muy importante Degradar estas azúcares Y jugarlas En esta parte también Para mí En la maceración Es donde El humano Juega su rol Fomentar en este eslabón De hacer birra Porque empezamos A poder Intervenir bastante En la malta Y decidir varias cosas Porque también No querés degradar todo Porque querés ciertas Proteínas largas Que van a ser después De lo Lo que va a actuar Del head retention Que es la tensión superficial Para poder también Generar cierta nariz Para poder generar Un foam Con un buen Head retention Que aguante Y Entonces es muy importante Los tiempos En esos procesos Después Una vez Yo recomiendo Personalmente A mí me gusta mucho Si voy a una generalidad Uso El empaste De 59 grados Que dure 10 minutos Una vez que tengo Toda la malta Después trepo A los 62 grados Por 25 minutos Y después Trepo A los 66 grados Por unos 35 minutos Y después me voy Al último escalón Que es la sacrificación Que es lo que vamos a ver ahora Y la sacrificación No la dejé 15 minutos Quería decir Algo importante Que se me había comido Cuando estábamos Ah Cuando vas Cuando subes Escalón a escalón Es importante ser efectivo No puedes tardar mucho Y mucho Obviamente En un mundo ideal Es el baño marido Con caldera Si no Es a mechero Y ahí tenés que estar revolviendo Para no caramelizar nada Y tener que homogenizar Todo Todo El El mosto Parejo Toda la pasta Que tenga una temperatura Pareja y homogénea Que no sea que en la parte de abajo Estés a una temperatura Mucho mayor Porque el grano está en el fondo O que está flotando Y entonces te cambian Te varían las temperaturas Es muy importante Estar Homogenizado Y ir a los escalones rápidos Porque los tiempos Cuentan Y Y Cobran Cobran tiempo Y cobran procesos De lo que están haciendo Eh La saber Más de ese tema Bueno La sacrificación La sacrificación es Una vez que vos tenés Eh Las alfamilasas degradadas Que son las cadenas largas De almirones Adestinas más pequeñas Y las betamilasas También disocian A la maltosa De los extremos De las cadenas No reducidos Pero también se forman Glucosas y maltotriosa Bueno Una vez que vos tenés Las azúcares degradadas Y cortadas Hacés Lo que se llama El aire del intesto Que creo que todos lo hacemos Es muy sencillo Es con un alcohol Liodado Tenés que meterlo en un petri Una capita muy bajita De Del mosto Sin la cáscara Y tirar el Y tirar un chorrito Del alcohol yodado Si el alcohol yodado Cambia de color Que está azul Significa que tenés Azúcares Todavía Largas Que no son Fermentecibles Por lo general Almidón Entonces tenés que seguir Reposando la sacrificación A los 71 grados Si ya Te cambió Que el color no cambie Y te queda La matizito ese Del Del alcohol Significa Que tu Sacrificación de azúcar De azúcares Fue correcta Y ya está listo Para Terminar ese reposo Que era los 15 minutos Subir Para hacer el mashout A 78 grados Nunca arriba de 78 grados Porque ahí estaríamos Quemando azúcares Fermentecibles Pero si ahí Irnos al En lo posible Al lotter tan O hacer el lotter En el mismo lugar Después El lotter es otro tema Que después lo vamos a hablar Pero No lo vamos a hablar hoy Porque es un También es una olla Muy divertida Pero tengo unas cositas más De Ahí en el lotter Igual sí Es donde funciona Que era ¿Por qué no queríamos Triturar Todas las El husk Del grano Habíamos dicho Que era por los taninos No queríamos Llevarnos Y extraernos Taninos De ahí Sino que Queremos que actúe De lecho filtrante Ahí es donde Se van a depositar Todos los husk En el falso Y va a actuar De lecho filtrante Asegurando De tener Un mosto rico En azúcares Fermentables Fermentecibles Y muy buen color Y obviamente Una cerveza clean Y un montón de cosas Que después Las vas a ver Se van a ver A futuro Muy buenas Entonces Te tengo Vamos a hacer Una corrupción Para la realización De una ceración Copada Van a ser Mantenimiento De las temperaturas Óptimas Y observaciones De las temperaturas Máximas De las enzimas Evitar la influencia Danina Del oxígeno Sobre la calidad De la birra Eso lo sabemos todos El aprovechamiento De la influencia Del valor del pH Sobre las transformaciones Y procesos Evitar La formación De fuerzas de corte Sobre exigirlo Entonces Por supuesto Que tenés que tener Un buen acondicionamiento De la malta Pero debe ser molida Porque si no estamos Atrás de los huevos Está Mal tratada La materia Como ponerte a hacer Un asado Con una carne Bombada No la salvas más Breve tiempo En la mezcla Lo hablamos Una mezcla Uniformes Información de grumos Evitar Los oxígenos En esta incorporación Idealmente Es un bombeo Desde abajo El agitador Si es manual Es lo mismo Una regulación continua Y controlada De decir A qué velocidad Y tanto para un lado Como para el otro La alta potencia Durante el calentamiento También lo dijimos Que es una cuestión De que pueda subir Pero pueda mantener Pero rápido La bomba de mezcla Controlada Menor a 5,4 Óptimo Para mí Es de 5,2 Obviamente Que esto te aportan Cervezas en estado Más fresco Y más suaves Y también Te van a aportar Una mejor estabilidad En el sabor Que se llamó Una estabilidad En el producto Bueno Eso es un paneo general Ahora bienvenida Las preguntas Espero que haya sido Después Yo recomiendo Antes de terminar Recomiendo Este libro Que lo tienen que tener Para mí Que es el El Kunze Es la Biblia cervecera Este me acompañó Estudiando allá Y me sigue sacando Todo tipo de dudas Está en español También Está en alemán Y en inglés Así que bueno Muchachos Eso hizo todo Ustedes Espero haber sido claro Y si no Saquémonos las dudas Bueno Ahí a ver Si quieren Pueden hacer preguntas Por la parte de preguntas Y respuestas Así es más fácil La maceración es clave Es clave para mí Por eso es importante Jugar con escalones Te permite Poder meter más las uñas En tu producto Y eso creo que Es lo que queremos todos Acá ponen Para todos los estilos Usan los mismos escalones No Varían Y también por ejemplo Cervezas como la Stout Que llevan cebada tostada Nunca entra abajo De los 67 grados La cebada tostada O a veces también Hasta entra en el loter Porque si no Te aportas el gusto A sangre No entra nunca A los 59 grados Y cada estilo Tiene también Su maceración Cuanto más trigo usas Tenés que entrar Más abajo también A veces a una GP Bison Que entro 47 grados Cada estilo Tiene su propia receta Perfecto Acá hay otro que dice En esos escalones Que mencionas Bueno Lo mismo Son para todos los estilos Y cómo haces Si querés hacer una cerveza Con más cuerpo Si querés hacer una cerveza Con más cuerpo Por supuesto Tenés que buscar Un mosto Un mosto Más grueso Más gordo Que eso para eso Necesitas más malta O después también Podés usar Maltodextrina O dextrosa También Y después tenés que Controlarlo Por supuesto Hasta dónde Lo dejas fermentar Pero por supuesto Con un mosto Más grueso Tenés que usar Más malta Por grano Una relación De 4 a 1 En agua Porque yo lo que dije Era 3 a 1 En lo que es el empaste Porque me había dejado Ese otro cuarto Para lo que es el lavado Pero 1 a 4 Más o menos Con una cerveza Más tradicional De 5 grados Si vos querés Hacer una cerveza Más gruesa O un high gravity Como se le dice Puede ir 2 por 4 Acá te preguntan Por los tiempos Entre los escalones Si Yo les recomiendo Que lo prueben Y vas a ver Que van a notar La diferencia De escalón a escalón Tenés que volar Lo más rápido posible Porque si no No estaría siendo Correcta Tu Si vos decís Que querés estar En el primer escalón En el laveta milasa Querés estar 15 minutos Pero de golpe Para irte de ahí Hasta llegar al otro escalón Digamos El escalón De 62 64 grados Querés ir Tal de 66 grados Y tardás 20 minutos Ya es mentira Porque tenés un intermedio Entonces también Tenés que calcular eso Lo ideal sería En 5 minutos Estar en el otro Más tardar Y revolviendo ¿No? Revolviendo desde el fondo Y de vuelta Intentando revolver Siempre de una manera Pareja Si son 3 brazadas Para un lado 3 para el otro Desde abajo La pala Por supuesto Tiene que tener Agujeros Para poder Mezclar El monstruo Dentro Y es un efecto De De mezclado Con una homogeneidad Que es muy copa Y innecesaria Tenemos otra pregunta Cuando vas mezclando El agua Y las maltas En el empaste ¿No se te baja La temperatura? Sí Por supuesto ¿Y puedes calentar El agua A mayor temperatura? Exactamente ¿No por ejemplo Calentar el agua A mayor temperatura Cuando se mezcla Con la malta Con la malta Cuando se mezcla Es así Alcance la temperatura Deseada Sí Es así Nosotros por ejemplo Yo en invierno Tengo que entrar A una temperatura Mayor para llegar A los incontinuos Porque la malta La tengo a 5 grados En verano La tengo que entrar A una temperatura Menor el agua Pero sí Se te mezcla Se te baja un montón La temperatura Por supuesto Más o menos Promedio Depende a qué temperatura Esté tu malta Pero el agua Le roba Si la temperatura De la malta Está más o menos A 15 grados A 18 grados Más o menos Perdés 4 o 5 grados Y ahí tenés que ir Viendo vos Cómo estás Por eso Perdón Por eso Reprendiendo A esa pregunta También Es importante Tener ese calibre De que Entrar con el agua Más alta Porque si no Vas a terminar Empastando A 45 grados Si no lo querés Salvo para ciertas cervezas Con mucho más proteínas Como la de trigo Por ejemplo Sí Pero si no No querés entrar a 45 Querés entrar a 59 Para después darte El salto rápido A los 62 A ver si queda Alguna pregunta más ¿Qué lectura Recomendás Para más información? El Kunze K-U-N K-U-N-Z-E Kunze Está todo ahí En la Biblia de la cervecera Con ese libro Te fue siempre Bienvenido todo Pero ahí está De todos los procesos Todas las partes Te explica hasta Del malteado Que es muy importante Hay muchos capítulos Para que podamos Ir charlando Más adelante Pero Pero bueno Hoy vamos en este Que es muy interesante Aparte a mí me divierte mucho La parte más de Es la Es como La parte de hacer el té No se debe hervir Acá Por eso es muy importante No escaparse De la De la sacrificación Arriba de los 78 grados Ok Acá alguien dice que Yo la caliento A 90 grados Para terminar En una temperatura De 85 Creo que está Refiriéndose a la A la pregunta Que había hecho antes Por el tema Del empaste Para terminar En 85 No Eso es un error Gravísimo No se puede No se debe Empastar nunca A esa temperatura Se queman Las azúcares A lo pago Sobre todo Absorbe cosas Del grano Que todavía Estás con la cáscara Que a esa temperatura Te llevas Unos residuos De los taninos Que se te ponen Una astringencia Te viene Una lengua de gato Importante Ahí Está diciendo Porque usan Maltas alternativas Por el tema De la gelatinización No está ¿Cómo es? Debe ser Maltas Libre de gluten Ah bueno Sí Es un tema Aparte Entonces sí Bueno Eso es por ejemplo Ese tipo De cereales Digamos Como el arroz El arroz Sí Tiene que Tiene que Macerar A otra Temperatura Pero estamos Hablando De la escuela Cervecera Más Clásica Y con la nobleza De la malta Me parece Ya quedó Todas las respuestas Bueno Ahora sí De nuevo Gracias Bruno Esperemos Después poder agarrar Otro Otro tema Otro tema La verdad Estuvo bastante interesante Creo que ahí se quedó Despejada Toda la duda Pero Seguramente Alguna va a aparecer En algún momento Así que Te volveremos a molestar Y bueno Tratar otros temas Más adelante Estaría excelente Un placer Como siempre Y aguante el movimiento Aguante la escaloneta ahora Y aguante la birra No nos cansemos No nos cansemos Que aparte No hay que olvidarse Sobre todo Me gusta mucho Aportar en este lado Por el tema De la pasión Del jovismo Que no Nada Yo vivo de esto Como de esto Alimento a mis hijos de esto Y también alimento mi alma De hacer birra Pero Me parece que a ustedes Acá que en el grupo Que hay mucha gente Que lo hace Por el amor al hobby Está buenísimo Y que no se pierda eso Y como recomendación O opinión Porque no se quien Para dar un consejo A veces Hacer de tu hobby El trabajo Lo estropea Entonces sigamos Haciendo birra en las casas También que está buenísimo Y compartándola Y con este espíritu Con Brewer Que tiene la asociación esta Que es alucinante Bueno Bueno gente Gracias a todos También los que estuvieron Acá presentes Y nada Nos veremos En otra En otra reunión virtual Bueno Saludos Gracias Gracias Bruno Gracias Un placer muchachos Gracias Gracias Gracias.